Hoponopono representa tu boleto para liberar la negatividad de tu mente y abrirte a la abundancia. El término Hoponopono se traduce como hacer lo correcto o corregir un error. Entonces, lo que buscamos al aplicar Hoponopono es neutralizar y desactivar las creencias ocultas que limitan nuestra prosperidad. Hay creencias de las cuales podemos ser conscientes, pero hay miles de datos restrictivos que operan en las profundidades de nuestra mente y de los cuales no somos conscientes. Esos datos limitantes, tóxicos y negativos pueden bloquear el flujo de la prosperidad de nuestras vidas si no los neutralizamos. Una persona puede ser muy trabajadora y entusiasta, pero si tiene una programación subconsciente de escasez, muy difícilmente podrá prosperar si es que alguna vez logra hacerlo. En Hoponopono trabajamos con cuatro declaraciones de poder. Yo las llamo las cuatro llaves a la abundancia verdadera. Cuando dices, lo siento, estás asumiendo tu responsabilidad con tu situación y reconociendo y liberando las creencias negativas que has estado cargando. Es una disculpa contigo mismo por aferrarte a esas limitaciones. Perdóname es tu solicitud de perdón, una petición para liberarte de esas cargas. Gracias, bien a continuación, expresando gratitud por la oportunidad de cambiar tus creencias y dar la bienvenida a la abundancia con los brazos abiertos. Y finalmente, te amo. Es el solvente poderoso que penetra las profundidades de tu subconsciente para limpiarte de todo dato erróneo que obstaculiza el fluir de la abundancia en tu vida. Es una manera profunda de reprogramar tu sistema de creencias allanando el camino para una vida más rica y abundante.